Baby J produciendo Me vieron a pie y me empiezan a criticar Los que no saben es que ellos no se manejan Ustedes se que ya ninguno son del nada No se aptis pero me gusta levantar No soy yo que no levanto por otra agua de una luz Tu que no te vas a ver en la pelada o tatu No es carro, jipeta, tampoco autobús Pero ando montado no se tu Ando, ando en un motoconcho 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 Un motoconcho Un motoconcho Un motoconcho Papi tu problema Baby J produciendo El rubio, I was El alfa, el aborgina Y yo el motoconcho Asi no va a ser El rubio, I was El alfa, el aborgina Un motoconcho Un motoconcho